Hola vieja Hola mi amor ¿Todo bien? Perdóname que te moleste, pero tu tío abuelo andaba medio mal, ¿sabés? ¿El millonario? Sí, parece que anduvo con mucho nervio Sabías que los negocios no le estaban yendo bien, ¿no? No, no, no estaba al tanto Además yo no sé por qué se anda haciendo problema con la fortuna que tiene afuera Ah, tiene afuera Sí Mirá, no sabía Sí Y grande, ¿no? Grande para algunas cosas Ahora anda con una nena de 22 que dice que te quiere casar, que quiere viajar Nos va a fundir a todos Mamá, basta, ya está, no te hagas problema, va a estar todo bien, vas a ver Te voy a dejar porque tengo que salir con Andrea que la tengo que pasar a buscar Te mando un beso Bueno, un beso hijito Chao vieja Chao mi amor Chao